Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, señoras y señores. La última vez que entrevistamos a Rosa Díez fue en noviembre del año pasado. Ella nos contó que su proyecto más inminente era seguir siendo una mujer comprometida política y democráticamente con las ideas que defiende, porque nos contó que a eso le habían enseñado en su casa desde pequeña. Y probablemente, como consecuencia o como fruto de ese compromiso que ella tiene, ha publicado un libro en el que relata el papel que ha jugado el partido que ella fundó, UPyD, durante los últimos ocho años en la vida política española. Los aventureros cuerdos, ocho años de rebelión magenta. Así lo ha titulado Rosa Díez. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El título del libro nos evoca a una popular escena del cuento de Alicia en el País de las Maravillas, en el que el señor Conejo le pregunta a Sombrerero aquello de, ¿pero usted conoce cuerdos felices? Y eso le voy a acoplar yo la pregunta ahora. Durante el tiempo, su cordura política y la de sus compañeros de viaje, ¿les proporcionó la felicidad durante el tiempo que duró la andadura de UPyD? Sin duda ninguna, porque efectivamente la aventura, como decía Chesterton, puede ser loca, pero el aventurero, para llevarla a cabo, ha de ser cuerdo. Y nosotros, quienes fundamos UPyD y desde luego todos los que trabajaron durante estos años de rebelión magenta, fuimos esa especie de aventureros cuerdos, o sea, de gente que sabía lo que quería hacer, naturalmente nos llamaban locos, porque claro, decir la verdad en un país en el que se medra a través de las mentiras es verdaderamente revolucionario. Digo, por poner solamente un ejemplo, nos llamaban locos, nos decían que no se podía hacer lo que queríamos hacer, que todo estaba vendido en España, que aquí no se podía superar el bipartidismo, que no se podían abrir las instituciones, que no podíamos, en fin, acometer estas hazañas que durante estos ocho años hemos acometido, pero bueno, nosotros iniciamos el camino y demostramos eso, que se puede hacer política de otra manera, en España también. Fueron felices, y entiendo que lo siguen siendo porque el libro rezuma satisfacción, felicidad por el tiempo pasado. Orgullo por el trabajo bien hecho, que yo creo que es una cosa bien importante en la vida de todas las personas, pero también en la política, ¿no? Porque hay quien te pregunta ya, pero si el resultado electoral ha sido malo, ¿cómo puedes estar orgullosa? A ver, en fin, la gente puede estar feliz por los buenos resultados en tu vida, profesional o electoral en este caso, pero el orgullo lo tienes por lo que has hecho, no por las cosas buenas que te ocurren, sino por las cosas buenas que haces, y nosotros tenemos el orgullo de haber hecho cosas buenas para España, que no nos han sido rentables en términos electorales, desde luego en términos personales, a mí sí, yo he aprendido mucho en estos ocho años, he conocido a gente maravillosa, me han hecho mejor todas estas personas que llegaron al partido a servir a los españoles, a servir a los ciudadanos que no pensaron nunca en la rentabilidad personal, que no vinieron a buscar nada, sino que vinieron a dar, yo, vamos, he crecido, soy mejor persona en este momento y además creo que hemos prestado un buen servicio a España y que algunas de las cosas, porque el libro cuenta los ocho años de la historia de España, entreverados por la historia de UPyD, yo creo que hoy España es más exigente, los ciudadanos respecto de los políticos y de los partidos políticos, hoy la regeneración democrática no es una cosa que nadie sepa lo que significa, como cuando nacimos nosotros que nos preguntaban, pero esto de qué se trata en definitiva, hoy los ciudadanos han conseguido también con su voto abrir las puertas de las instituciones mucho más de lo que estaban antes, hay unas instituciones más plurales, más parecidas a como en la sociedad española, algunas cosas que antes se hacían sin disimulo, hoy desgraciadamente se siguen haciendo, pero tienen que disimular mucho y si te pillan, estoy hablando de la corrupción política, tienes que irte, en fin, les cuesta mucho irse, pero tienes que irte, claro, cuando llegamos nosotros, que la gente premiaba a los corruptos, hoy todavía se siguen votando a los corruptos, pero digamos que se ha producido la primera gran revolución, como lo del feminismo, sabes, que yo creo que en España hay mucha gente que todavía es machista, pero ya no se atreve a decirlo, bueno, pues con esto de la política ha pasado lo mismo. Algo parecido. Dice usted que UPyD tuvo éxito político, pero no tuvo revicto electoral, lo comenta en el libro, sin embargo, parece que la lógica dicta que los buenos resultados electorales han de ser o son producto del éxito político. ¿Por qué en este caso no sucedió así? No, en muchos casos no es así. Si el buen resultado electoral significara éxito político para España, no para el partido, pues llegaríamos a la conclusión que los partidos que han gobernado España han tenido mucho éxito político porque han hecho bien las cosas para los españoles, y a la vista está que no las han hecho bien. O sea, que no se corresponde el éxito electoral con el éxito político en términos de ser ese partido que resuelve los problemas de los españoles. Decía, creo que fue Albert Camus, sí. Albert Camus tiene una frase muy célebre que a mí me gusta mucho. Entonces, esta es una de las que yo creo que identifica bien lo que quiero decir. Decía, contaba él que en España aprendió que se puede tener razón y ser derrotado y que a veces el coraje no obtiene recompensa. Y yo creo que eso es así. O sea, que a veces el coraje no obtiene recompensa, pero el corajudo, el que ha hecho lo que tenía que hacer, obtiene la recompensa. Y a él a lo mejor no le renta, pero a la sociedad a la que ha servido, sí. Esto es como pasar el balón, ¿sabes? O sea, entra en la portería, aunque le lesionen al que lo llevaba y finalmente el que marque el gol sea otro, pero el balón ha entrado. Entonces, ha entrado. Y yo creo que estas ideas que ha defendido UPyD, y me importa que la gente lo lea y tome su propia conciencia, y tome su propia decisión, estas ideas han penetrado, han cambiado el paradigma en España. O sea, de hecho, los partidos políticos en las últimas elecciones, todos, de alguna manera o de otra, llevaban las propuestas que UPyD ha defendido en solitario y que ha perdido en las votaciones en solitario, porque la sociedad hoy demanda estas cosas. O sea, que hemos penetrado. Algunas veces en el Congreso de los Diputados, debe haber algún vídeo por ahí, seguro que sí, más de uno, yo le solía decir a Zapatero en la primera legislatura en la que estuve, y a Rajoy en la segunda, nuestras ideas están triunfando aunque ustedes nos ganen en las votaciones, pero las ideas empiezan a calar en la sociedad. Bueno, pues yo creo que de eso tiene que sentirse orgullosa toda la familia magenta. Fue 2011, el año de inflexión de UPyD, cuando obtuvieron representación en muchos ayuntamientos, algunos de ellos capitales de provincia, como es el caso del Ayuntamiento de Murcia, por ejemplo, y cuando se empezó a ver la forma de proceder de estos concejales, de estos nuevos actores políticos de la escena española, alguien pensó, cuidado que estos pueden molestar. ¿Fue 2011 el año de la inflexión? En 2011, cuando llegamos a las instituciones autonómicas y locales, realmente fue un momento, yo creo que determinante, no lo vimos, no nos dimos cuenta entonces, pero para estos poderosos que gobiernan el país sin presentarse a las elecciones, yo creo que fue un momento determinante, y también para el establishment político, porque si nosotros hubiéramos llegado a los ayuntamientos y nos hubiéramos adaptado, aquí los concejales que llegaron al Ayuntamiento de Murcia, por ejemplo, y se hubieran adaptado, hubieran tenido el mismo comportamiento opaco, la misma forma de actuar con los sueldos, con su presencia en sociedades públicas, todo eso, pues mira, en fin, no hubiéramos molestado a nadie, pero cada vez que llegamos a las instituciones locales y autonómicas y nos comportamos igual que nos estábamos comportando en el Congreso de los Diputados, y claro, ya dejamos de ser esa pulga molesta que está allí para demostrar que se podía cambiar a fondo desde dentro de las instituciones, fuimos un insider, o sea, un partido revolucionario, en el sentido de que hacía cosas que no hacía nadie, pero con un profundo y absoluto respeto a las instituciones, y eso molestó mucho. Había un articulista hace un par de días, en un periódico del País Vasco, un articulista reflexionaba sobre esto que usted me ha comentado y de lo que estamos hablando, y decía, fueron tan, persiguieron tanto la corrupción, fueron tan transparentes, fueron tan coherentes, que daban mal ejemplo y había que acabar con ellos. Y él lo escribía él así, no lo escribía yo, daban mal ejemplo y había que acabar con ellos. ¿Y qué cree que fue más determinante para que algunos tomaran la decisión de reducir UPyD a la mínima expresión? ¿El haber puesto Bankia patas arriba o lo del conflicto catalán? Las dos cosas. Las dos cosas. Realmente no van tan separadas, pero las dos cosas. Yo creo que ese fue un momento en el que, a ver, yo creo que en el tema del secesionismo catalán, la aspiración de los partidos, yo diría que todos, de todos los partidos del arco parlamentario, es llegar a algún acuerdo. Una cosa es llegar a algún acuerdo político y otra cosa es llegar a algún acuerdo con alguien que se quiere saltar la ley, que de hecho se la está saltando. Yo creo que no han renunciado a llegar a algún acuerdo, de alguna manera. A mangonear, como han hecho siempre, como trataron de hacer con el plan Ibarreche en el País Vasco, que lo querían llamar un estatuto de segunda generación, como hicieron con el estatuto de Cataluña. Ahora mismo he oído a los representantes del Partido Socialista, algunos de los que ha presentado Sánchez como futuros ministros decir que la vía para Cataluña es la vía de Quebec. Claro, la vía de Canadá significa renunciar al título, al artículo 1 o 2 de la Constitución, que la soberanía reside en el pueblo español. O sea, si quieren cambiar la Constitución para que la soberanía deje de residir en el pueblo español. Entonces, para esos manejos, para esos apaños, UPyD no servía. Porque, claro, hemos llevado en solitario a los tribunales a Artur Mas y a Puyol, por cierto. Y les hemos llevado por esas cuestiones. Y luego, para los manejos de tapar, en fin, esto de entre bomberos no pisarse la manguera en los temas de corrupción, tampoco servíamos, porque fuimos un día en el 2014 y llevamos a toda la cúpula de Banquia a la Audiencia Nacional. Claro, la querella criminal que presentó UPyD contra la cúpula de Banquia por su salida frutalenta a Bolsa y después por el tema de las preferentes, las tarjetas fue otra derivada, las preferentes, las tarjetas. Esa querella, si UPyD no la hubiera presentado, ese asunto hoy no estaría juzgado, hubiera prescrito, porque la fiscalía no fue, no había ido. O sea, hoy existe caso Banquia y están pasando todos por allí porque UPyD estaba ahí. Entonces, claro, los poderosos, esto además no es privativo de España. A ver, los poderosos, el establishment, no quiere que cambie nada. Los apaños, ya les ha ido bien apañándose entre el PP y el PSOE, sumando a nacionalistas vascos o catalanes en un momento a otro para manejar el poder judicial, para manejar las cajas de ahorros, para todo, no quieren que nadie, que nada cambie. Pero si va de cambio, quieren decidir quién es el cambio, porque quieren tener un cambio, en fin, manejable. Y nosotros, pues no cabíamos en ese esquema, no entrábamos en ese esquema. Igual, el error nuestro fue creer que se podía ser un partido de este corte y triunfar electoralmente en el corto plazo. Y no, no se podía triunfar en el corto plazo, pero en el medio seguro que sí, porque las ideas triunfan. El que no, con el paso del tiempo, nos preguntamos ahora si el que no fructificara aquel intento de pacto entre UPI y de Ciudadanos, ¿se debió sencillamente a una falta común de acuerdo? O quizá, repito, el paso del tiempo nos puede hacer pensar que Ciudadanos tuvo alguna directriz en el sentido de ni se les ocurra alcanzar compromiso alguno con los señores de UPI-D. Bueno, realmente cuando yo lo cuento en el libro también porque es determinante, ¿no?, para comprender un poco las cosas que han venido ocurriendo en España, esto que acabo de contar, el establishment no quiere cambio, pero decide quién es el cambio si no le queda todo remedio. Cuando nosotros nos sentamos en el año 2014 a hablar con Ciudadanos con un acuerdo de nuestro partido, de las condiciones para hacer acuerdos electorales con cualquier fuerza política, que no es hacer acuerdos después en las instituciones sino ir juntos en las listas, una fusión, acuerdos, digamos, condiciones políticas, que, en fin, la gente debe de saber que en tres reuniones que se celebraron de trabajo no pudimos pasar del primer punto que era la exigencia de transparencia, no pudimos pasar con ellos del primer punto, de pedirles explicaciones sobre los acuerdos que tenían con un montón de partidos localistas, regionalistas, que les habían dado casi 400 concejales sin pasar por la urna porque habían hecho los acuerdos y se habían quedado con los concejales en un acto de transfugismo político puro y duro. Para nosotros, antes de hablar de la política educativa, de la política sanitaria, de la política fiscal, teníamos que tener, digamos, una clara respuesta respecto de cuáles eran sus deudas con esos partidos políticos, no sus deudas económicas sino sus deudas políticas, si tenían, en fin, apalabrado con ello que las listas se hacían con esas personas, que esas personas iban a poder seguir defendiendo yo que sé que Cartagena sea una provincia dentro de Murcia por poner un ejemplo local. Es que no pudimos pasar, nos decían que eran cosas administrativas, como dicen ahora cada vez que le salen falturas falsas o financiación y tal, errores administrativos, dicen ahora, entonces, cuestiones administrativas. Para nosotros eso fue clave, fue determinante, no puedes hacer un acuerdo de ir juntos en las elecciones para pedir el voto a los españoles con un partido político que se niega a darte los datos más elementales, o sea, los más básicos. En fin, quedó demostrado, yo creo que después de las elecciones ya mucha gente ha comprobado que efectivamente pueden decir que van a hacer lo mismo que nosotros ya hicimos, por cierto, no lo hicieron nunca aunque estaban en las instituciones antes que nosotros estaban en el Parlamento de Cataluña por poner un ejemplo y nunca levantaron una bandera de verdad contra la corrupción política, pero bueno, pueden decir que lo van a hacer pero nunca lo hicieron y oye, mira, en fin, ahora están saliendo casos de corrupción en Murcia que les afecta digamos a ciudadanos, nosotros tuvimos en esos ocho años de vida ni un solo asunto de corrupción política y no es casual, es porque éramos con nosotros tan exigentes como pedíamos a la sociedad que fuera con todos los políticos y claro, esas cosas son básicas, o sea, a mi juicio son las que determinan si un partido es nuevo o es viejo, practica la vieja política o la nueva política, puede ser muy nuevo pero ser más viejo que viejo a la hora de practicar la política más vieja. Y visto lo que ha sucedido en la vida política española durante los últimos seis meses con unas elecciones que han arrojado unos resultados tan fragmentados, ¿no han pensado alguna vez que quizá se precipitaron a la hora de acabar con un payday y que ahora quizá hubiera encontrado su hueco? No lo sé. Bueno, yo no lo sé, yo creo que la fragmentación que usted dice es un pluralismo político que existía en la sociedad pero no existía en las instituciones, lo que ha pasado en estos meses después de las elecciones del 20 de diciembre no es culpa de los ciudadanos, es culpa de unos dirigentes políticos incapaces de ponerse de acuerdo pensando en España porque han estado todo el tiempo negociando pensando en ellos mismos, en qué hacían para obtener poder y para situarse en las mejores condiciones posibles. Han sido incapaces incluso de ponerse de acuerdo para reducir las subvenciones electorales, o sea, que es una vergüenza absoluta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos a ir a las urnas el 26 de junio teniendo un conocimiento muy de primera mano no solo de lo que los partidos políticos llevan en sus programas electorales sino de cómo se comportan sus dirigentes. Yo creo que el espectáculo circense, lamentable, que han dado durante estos meses tiene que pasar factura, les tiene que pasar factura, o sea, en todo caso, si no les pasa factura será que a los españoles les gusta eso, o sea, en fin, haya cada cual con su libre albedrío, pero este espectáculo de ver al partido que quedó número 2, al dirigente del partido que quedó número 2 diciendo, o sea, a Sánchez diciendo que ni siquiera se sienta a hablar con el número 1 que es un desprecio a los más de 7 millones de españoles que han votado al número 1, puedes no llegar a acuerdo, pero sentarte, pero a la vez se siente a hablar con los testaferros de ETA y se siente a hablar con el resto de la Cámara, eso teniendo 90, pero y el número 1 que le da el rey, jefe de Estado, el encargo de formar, en fin, de ir a la investidura y dice paso palabra, y el número 3 y el número 4 rodea, rodea alrededor todo el tiempo a ver qué saco y qué hay de lo mío y a ver si con este consigo más que el otro, es un espectáculo lamentable, absolutamente, entonces los ciudadanos van a ir a las urnas y van a poder evaluar cómo se han comportado estos personajes, ¿no?, hasta qué punto, pues en fin, lo que decían durante la campaña y cómo se han comportado después durante durante las meses de negociación, bueno, pues es coherente, ¿no? Oye, yo las últimas semanas antes de que se convocaran las elecciones, el candidato entonces de Ciudadanos propuso un presidente independiente, no sé si se va a presentar él a las elecciones, porque si cree que el mejor presidente para España es un independiente, bueno, por definición, el presidente del gobierno es dependiente, porque depende de todos los españoles, pero quien dice eso, vamos a las elecciones con Podemos y los comunistas de la izquierda plural, la izquierda unida, juntos, ¿esto es un partido nuevo o es un partido comunista o qué es esto? Bueno, me parece interesante, luego va Sánchez y presenta un gobierno, ha presentado este fin de semana su próximo gobierno en Cataluña y nos encontramos con que dentro del próximo gobierno hay una señora que dice eso, pues que para España la vía de Canadá, o sea, que la soberanía deja de residir en el pueblo español, la número dos de su lista por Madrid, Margarita Robles, pues bueno, en fin, desconocía también por haber defendido que el plan Ibarreche era un instrumento que podía haber sido muy útil para los españoles, y luego está el bebé, que vamos a ver qué hace en estas elecciones antes, durante y después, o sea, que los españoles tenemos mucha información y en tanto que la democracia es elegir y no solo votar, pues a mí me parece que tenemos una oportunidad de ser mayores. Sí, pero además de todo eso, vamos a las unas el día 26 de junio con las mismas candidaturas, las mismas caras, los mismos nombres en representación de los mismos partidos que acaban de protagonizar un episodio histórico en la vida española, incapaces de formar gobierno y de llegar a acuerdos ni siquiera para reducir algo tan básico en estos momentos de austeridad económica como son los gastos electorales. ¿Eso a usted le parece coherente o razonable? Pero a mí me parece, por eso me parece que el comportamiento de los españoles no va a ser el mismo. Yo ya sé que todos los, en fin, politólogos dicen que la gente se va a comportar de una manera muy parecida a la anterior. Yo creo que no y además estoy absolutamente convencida sobre todo de que al día siguiente de las elecciones los mismos protagonistas no se comportarán como se comportaron antes. En fin, yo estoy segura de que si el jefe de Estado le encarga al primero que forme gobierno no dirá paso palabra. O sea, irá al Congreso. Estoy segura que el segundo no dirá yo con el primero no hablo. Estoy completamente segura que el tercero no le dará lo mismo. Hacer un pacto con el segundo y luego sentarse con Pablo Iglesias o el cuarto. o sea, creo que el comportamiento será diferente. Será diferente porque ya han hecho el recorrido para conseguir lo que querían y no lo han conseguido. Y esto que me dice de los gastos electorales que lo hemos comentado antes, permítame que vuelva a los rebeldes magentas. Lo importante que es tener a alguien que sea disidente dentro de las instituciones. O sea, que no haga acuerdos en opaco. Los ocho grupos políticos que se sentaron que no han llegado a un acuerdo para reducir los gastos electorales que en público no han llegado a un acuerdo habían llegado a un acuerdo en privado de que no iban a llegar a un acuerdo en público porque habían decidido cobrar todos. Si entre esos ocho hubiera estado un magenta hubiera renunciado públicamente a la subvención pública y hubiera renunciado al mailing porque está por cobrarse el mailing de las anteriores elecciones y la subvención pública de las anteriores y por eso les hubiera obligado a comportarse. Por eso les molestamos porque al actuar de forma distinta como decía ese articulista vasco del que hablaba antes damos mal ejemplo. Entonces, claro, tienen que comportarse. Entonces, claro, ahora ya no hay nadie. Entre ellos ya se ponen de acuerdo. ¿Usted cree que se ha roto definitivamente el statu quo al que hace varias referencias en el libro para definir el control del cotarro político-económico que hacen los partidos mayoritarios? ¿Usted cree que se ha roto definitivamente o está...? No, el ejemplo es que no se han puesto de acuerdo ni para reducir la subvención electoral. Mantienen un statu quo. O sea, aparece que son muy distintos, que hay muchas voces y tal, pero oye, en lo fundamental fíjate que se vuelven a poner de acuerdo. Es que se vuelven a poner de acuerdo en la despolitización de la justicia, por ejemplo, que es un elemento básico porque si los órganos de la justicia están politizados como ahora que se lo reparten los partidos políticos en porcentajes, pues no hay democracia, eso es básico en cualquier sitio. Pues fíjate, todos los partidos políticos eso apenas lo han tratado y antes de las elecciones decían que sí, que había que despolitizar la justicia. La propuesta más radical de despolitización de justicia la hizo, más radical entre comillas, la hizo Ciudadanos que lo que propuso fue que se redujera el número de miembros del Consejo General de Projudicial a 10, pero se lo repartían de la misma manera entre los partidos políticos. Entonces, el statu quo se mantiene, o sea, aparentan como que no, pero se mantiene, por eso hay que seguir levantando la bandera. Usted dice que no ha escrito un libro de memorias, pero el libro quizás no lo haya concebido así, pero el libro recoge a fin de cuentas sus memorias políticas de estos últimos ocho años. No, hago memoria, no, no son mis memorias, simplemente hago memoria, hago memoria para que la gente conozca la historia y la verdad, para que no nos la reescriban, no a UPyD, sino a la historia de España, para que nadie reescriba una versión, porque la verdad, y esto, claro, en el siglo XXI es constatable que lo que se dice es verdad o no, bueno, la verdad puede ser subjetiva, porque no hay una única verdad, puede tener una carga de subjetividad, pero es radical y profundamente honesta, y la gente tiene derecho a saber la verdad. Entonces, para el libro de las memorias, si lo escribiera algún día, queda mucho por contar, Rosa. Sí, por favor, cuando sea mayor, escribir un libro, igual no, pero bueno, sí, cuando sea mayor, escribir un libro de memorias. Ha quedado en el archivo material todavía, ¿no? Bueno, por favor. Bueno, tenemos que terminar, este es el libro, Los aventureros cuerdos, ocho años de rebelión magenta, la autora es Rosa Díez, recomendamos de verdad su lectura, porque más allá de que se esté de acuerdo con los planteamientos de Rosa Díez, es conveniente repasar algunas de las cosas más importantes que han pasado en la historia de España de estos últimos ocho años, y nosotros agradecemos a Rosa Díez que nos haya acompañado hoy aquí en Televisión Morciana. Muy amable, muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias. Hasta otra ocasión. Gracias a ustedes también por acompañarnos, y nos encontramos el próximo día aquí en Primera Línea. Buenas noches. Buenas noches.